Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Para hacerte feliz en donde quiera que estés, le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.560, les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 27.62. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pasadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir giros en el punto de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 9, segunda balota. El número 1, tercera balota. Número 8, cuarta balota. 2, 9, 1, 8. 29, 18 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 29, 18. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.